More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. En este confinamiento en el que seguimos, hay muchas cosas que descubrir todavía en las plataformas digitales. Y hoy nos toca hablar de En Cuerpo y Alma, séptimo largometraje de la directora húngara Ildiko Ngedi, que deslumbró a todos en su debut ganando la Cámara de Oro en Cannes en 1989 y que después de hacer cinco películas desapareció un rato y regresó en 2017 con esta película, con En Cuerpo y Alma, para ganar ni más ni menos que El Oso de Oro en la Berlinale. A mitad de camino entre la fábula y el estudio de personajes, En Cuerpo y Alma es una historia de dos antihéroes, de dos personajes que no vamos a ver en las películas del mainstream, protagonizar una película sobre el amor. Ella, introvertida, maniática, víctima de trastorno obsesivo compulsivo, joven y guapa, él mayor, huraño, duro, con un brazo paralizado y con una personalidad hermética, van a convertirse en los protagonistas de esta historia improbable de amor. Por azares del destino se darán cuenta, descubrirán que sueñan lo mismo todas las noches y eso los ayudará a acercarse en una lógica de la ley de los opuestos que hace posible una película perfecta, desde la sencillez formal y desde la poética fílmica deslumbrante de esta propuesta de Ilico Eñedi. Lo que hay que ver en estos días que seguimos guardados, sin ningún lugar a dudas, es En Cuerpo y Alma, una pequeña joya que está por ahí en Netflix y que les recomiendo ampliamente. Cuídense mucho, no salgan si pueden y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta que son las películas. Buenos días guardados, llenen los de cine. Adiós.